¡Suscríbete al canal! Fácil de usar, pues no lo voy a usar Y he vendido el JCB Y me he comprado este Vale, más la pasta que tenía, pues me fui comprando Ya coseché algodón Todo lo tengo aquí, que lo vamos a ir a vender Hay Pacas que no están completas Y son dos, ¿no? Porque como era el campo tan grande Y se me hacía demasiado Largo el juego La partida que estaba haciendo Pues decidí alquilar Otra cosechadora algodón Entonces lo dividí en dos el campo Y bueno, pues no las llegué a llenar de todo Hay dos que no llegué, me parece que son las del medio Creo Y ya está, tampoco hay mayor problema Vamos a venderlas entonces, para ver cuánta pasta dan Me parece que daban 90 cada una Porque creo que vendí una Vale, venga, ya están Subidas, vamos allá Y así aprobamos el nuevo JCB Que ya veis que es un tractor de los grandes Es que tengo que empezar a cambiar Los tractores también Porque se me están quedando Y ahora que van a vender los campos grandes Pues se me están quedando sin potencia Ya que voy a tener que comprar cosechadoras y demás Más grandes Y eso pues me va a exigir Pues un poquito más de potencia, ¿no? Así que de momento, pues nada Tengo Este y el Ferguson Que son los que más potencia tienen ahora mismo Y los iré jubilando, ¿no? Pues iré vendiendo y comprando En este momento, pues Ya veis que tenemos 338.000 pavos Y un crédito que pagar de 1.300.000 Que de hecho no he pagado nada Me han cobrado los intereses y tal Creo que eran 3.000 y pico de intereses Nada más y nada menos O sea, flípalo Pero bueno, a ver si con el algodón Podemos parar algo Aunque sea Que no sea tan alto el crédito Ostias Fíjate que me Aquí me voy para los lados, tú Y nada, pues He hecho correr el tiempo Ahora estoy fertilizando los campos Están sembrados Menos el del algodón Que lo estoy Vale, sea Tenía que haber un fail, ¿verdad? En el gameplay O sea, en vez de irme a la derecha Para irme a vender el algodón Me vine a la granja principal No pasa nada Así que nada, a ver eso Vamos a ver cuánto nos dan A ver si puedo Pagar algo Del crédito Y después, pues Me dedicaré A fertilizar los campos ¿No? Que, como os digo Ya están medios crecidillos Para el segundo Abonado Y ya para el siguiente Pues ya tener todo listillo Para Pues para ¿Cómo se llama? Para cosechar, ¿no? Para recibir más Más pasta Se me fue el rollo Se me fue bastante El rollo A ver si me acuerdo Cómo era esto Eh, la R ¿La I? ¿La Y? Sí, la Y Vale, 183 Me dan 90 y pico Por cada una Está bastante bien Ya tenemos 500 y pico Bueno, de repente Oye, podemos pagar En mitad del crédito A ver cuánto me dan Por las siguientes Tío, debería haber un puente O algo aquí Para poder subir ahí arriba Si no Hay que dar Ah, bueno Creo que puedo ir por aquí ¿No? Este caminillo Eh... Creo que nunca he subido por él Pero si cruzamos Las vías del tren Es porque nos lleva Hacia la zona Ah, sí, tú Mira Oye, nunca te acostarás Sin saber algo nuevo Tú Ah, vamos a salir aquí Claro Amigo Mira, pues mucho más fácil En vez de dar todo el voltión Que acabo de dar Pues perfecto Ya tenéis la página Por cierto De mods actualizadas Lo puse en Twitter Pero pues si hay algún Rezagado que no tiene Twitter O no le da la gana De seguirme O lo que sea Que sepa que Ya están todos los mods Incluidos Tengo que comprar La cosechadora también Porque quiero probar Qué... Qué tanto me da Por ejemplo El algodón En vez de hacerlo Pacas De... O balas De venderlo tal cual Entonces quiero ver Si vale la pena Porque Vaya, a lo mejor Pues oye Como tengo los cepillos Estos súper chetos Pues acabaré Acabaré mucho antes Vale, pues venga Vamos a hacer Dos viajecillos más De hecho también me compré Este... Vendí el que tenía ¿Os acordáis que teníamos El transportador ¿No? De los cubos estos De... El del juego El que viene de serie Pero como os acordáis Que tengo el mod Del autoload Para los huevos Y para la lana ¿Os acordáis? ¿No? Bueno, pues me compré Este grande Yo pensé que En la foto Cuando lo vas a comprar Se ve muy grande Y dije yo Coño, pues Este me va a venir De perlas Y más ahora Que compré el JCB Pues me va a venir mejor Pues no, pues resulta Que no es tan grande Caben dos Nada más Bueno, es como si fuese El de... El de fábrica No, el de default De... Para llevar en el camión Que me parece Que le caben dos También No creo Me parece O sea que... Bueno, es lo mismo Me ahorro pasta En camiones Esto Que a la larga Si habrá que comprar Algún camioncillo Ya que los remolques Tienen mucha más capacidad Y demás Pero bueno De momento Yo creo que vamos bien Con esto Vamos a parar aquí Entonces le damos a la U Le damos a la B Del otro lado Poder ser ahí Y a la Y 133 Vale Este no estaba tan lleno Me da que no voy a poder Claro Quería fulminarme En mitad del crédito Pero no me va a llegar Tú Bueno, a ver Cuando me dan Por la última No sé si la última Estará completa Creo que le ha cagado ¿Verdad? Tenía que haber ido por ahí Sí, porque esto Ya no creo que me vaya A dar al caminito de tierra Bueno, pues daremos Un rodeo Tú Tío, putos árboles Molestan más De lo que ayudan Bueno, puedo hacer Una trampilla Mira, meterme por aquí Vale, tenía un camino Allí Que no lo vi Nada Piso mis cultivos Que no pasa nada Ya puedo subir por aquí Yo soy un poquito Por más rápido Vale, también me había fijado Que al lado del campo 11 Creo que es Tenía otro campo Medianito Lleno de algodón Que también lo pude haber comprado Pero dije Hostia, me voy a meter Una deuda del copón Que a lo mejor después Lo tengo chungo Para salir, ¿no? Entonces, pues nada Lo voy a dejar de momento Hasta que no consiga Pues algo de pasta Lo que estaba pensando Era eso, ¿no? Comprarme La cosechadora De algodón La 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 del mod Probar cuánto me dan Y puedo sembrar Todos los campos Que tengo ahora mismo De algodón Y a lo mejor Me puede ser rentable Y Y seguir comprando Pues más maquinaria Más campos Falta de los cerdos Todavía Aquí, por ejemplo Estoy encalando Mirad Dónde va el otro Que va allí Y Ya llevaba un buen trozo O sea que esto va ¡Ey! ¿Qué es aquí? O sea que Este campo Chaval Va para largo Eso nos puede llevar Si lo hago Si no hago nada Fuera de cámara Ese campo fácil Tres, cuatro capítulos ¿Eh? Y estuve para cosecharlo Ya con ayuda De la otra tal Estuve casi hora y media O sea que imaginaros Imaginaros el tamaño Bueno, si jugasteis este mapa Y tuvisteis ese campo Pues ya os imaginaréis ¿No? De que va el rollo Espero que no se me quede aquí pillada No ¿Ves? Este JCB Ya es el El JCB De Del 2015 Y el 2017 Del 2015 Perdón Y del 2017 Sí, claro O sea Es el que me mola Lo que pasa es que Joder Sería Bastante carillo Menos que tenía pasta Y por eso Vendí la Vendí el JCB Que tenía No me dieron mucho La verdad Creo que fueron 24 25 mil pavos No me dieron mucho La verdad Pensé que me iban a dar más Para lo que costó Y eso que lo Lo di entregado Digo entregado Lo di reparado Lo di limpio Todo guay ¿No? Así dije ya Me van a hacer aquí A ver El rodaje y tal Cuenta Pues no Resulta que Te bajan Chaval Pero un huevazo Y bueno Y con la paca Que me dieron 90 mil Pues más o menos Dije a ver Me lo puedo permitir Me quedaré Sobre 300 y pico Mil pavos Yo creo que puedo Sobrevivir Y digo Puedo sobrevivir Porque como le toca Abonar Y calcificar Y sobre todo La bueno Que sale súper caro Del otro lado De ese Vamos a darle un poquito Para adelante Venga Gracias Hostia No me han dado nada Ah bueno Claro Porque está ahí A ver ¿Por qué no me lo Puso allí? Aquí Vale Ahora sí 90 y uno Bueno Esta estaba llena Vale Tenemos 700 mil pavos Puedo pagar 500 Me quedaría con 247 No está mal O también puedo pagar 400 Casi pago 400 ¿No? Que es lo que me dieron Prácticamente por Por las estas Entonces sí Venga Vamos a pagar El El creditiango A ver Me dieron Eh 400 Ah claro Bueno Sí claro Me dieron 400 Puedo pagar 400 mil Por ejemplo Que nos quedarían En 900 mil pavos Que oye Que quieras o no Pues ya es bastante ¿No? Tengo esto de ir en 5 En 5 Es un puto coñazo Vale Pues nos quedamos Ahí están En 900 mil pavos Y más o menos Tenemos lo que empezamos Empezamos con 330 y pico mil 347 Vale Mitad de crédito Listo Así que pues Me estoy volviendo A plantear El volver a Sembrar algodón En ese campo Aparte a ver De momento es lo más rentable Que tengo Pero si Si empiezas a echar cuentas De lo que Te cuesta sembrar El campo Más El tiempo que te cuesta Cosechar Y si alquilas Otra maquinaria La verdad No ganas tanto O sea No se gana tanto Como el algodón No sé Tengo la impresión Pero bueno Así Al pagar así De contado En cash Yo creo que De momento Es rentabilísimo Ya veis 400 y pico Mil pavos También insisto Es un campo Súper grande Que a lo mejor Con la soja Me llevaba más Seamos sinceros Puede ser Que la soja ¿Cuánto nos daba? También Por ahí 100 y pico Por volquete ¿No? Yo imagino Que en este campo Saldrá como mínimo Como mínimo Dos y medio No sé si Tres volquetes Que estamos Bueno No Al final Da menos Da 300 y pico Contra que a 300 Espérate Me parece Espérate Que aquel se quedó Sin cal A ver Te sigue fertilizando Ahí Se quedó sin cal ¿Verdad? Sí Vamos a rellenar La cal Y lo que os decía Esto es un Mira Joder Estaba lleno ¿Eh? Mirar Lo que ha Práctica Es que ni la mitad Chaval Aquí Menos mal Menos mal Que la cal No sale Tan cara Porque el ¿Cómo se llama? Hostia Espérate Tengo que plegarla Tú Me di cuenta ahora Perdón Y de hecho Voy a encender Las giroscópicas Vamos a ir por carretera Con el Con el JCB No lo hice Se me olvidó La verdad Estoy tan acostumbrado A jugar A mi rollo Fuera De cámara Que Se me olvida Después cuando grabo Claro Cuando grabas Pues quieres hacer la cosa bien Que salga así Así guay Y tal Pero Luego llega y resulta que Pues que no Vale Pues Mira Voy a hacer un cruzado Porque este campo Por ejemplo Este campo está a la venta Me parece que es en el que estoy ahora mismo Y este es Nada más Y este es el que os decía yo Que lo vendían Repetito de algodón Y a lo mejor También me hubiese interesado Pero Pero Me parece que valía Eh 400 500.000 pavos 495 Y ahora meterme En 1.700.000 pavos Y A lo mejor Oye Que es bastante grandecillo Que podía recuperar pastilla Pero no No me quise arriesgar Sinceramente Estoy tentado Tío Y comprarme la O alquilarla Por lo menos Podríamos alquilar La La maquinaria esa Y resulta que Si me dan buena pasta Pues oye De repente Compensa ¿No? No sale a cuentas Pero claro Ya tengo que invertir Más pasta ¿No? Porque tengo que comprar Comprarme el El silo Para vender Que de hecho Es colocable Lo puedes poner donde quieras Es más Lo puedo poner incluso Aquí cerca Y tener por ejemplo Todos estos campos Ah no Aquí no es ese Todos estos campos Llenos de De algodón Y a lo mejor Oye Puedes sacar un pastizal Pero claro Hay que probar Y tengo que comprarme El silo Para que si después A lo mejor No me funciona Que vale Que tengo un silo Ahí para descargar Y para vender A ver Me parece Me parece Que también puedes vender grano Lo que no sé Es a que precio No sé si te aparecerán El HUD O O no O a lo mejor Te dan menos Pero bueno Como lo tienes cerca Que lo puedes colocar Donde quieras No lo sé A lo mejor Para dar tiempo Pues siempre te cuesta Algo de dinero Pero no lo sé No lo sé realmente Espérate Ya que estamos Aquí esperando Vamos a ir a Lo bueno es que no consume Tanto abono Y eso que este campo Es bastante Bastante grande Hostia Me abono todo No creo Que esta parte Me la haya abonado A 100% Claro Como estaba ahí parado En el medio Vale Vamos a llevar este campo Al 14, 15 Al 15, 16, 17 O 14, 15, 16, 17 Para que se ponga Pues también A trabajar ahí Que me abone Ahí bien Lo malo que Claro Al estar Las Las plantas Ya crecidillas No Si te deja trozos Sin O tú Cuando lo haces tú Si te quedan trozos Sin fertilizar No los ves A no ser que Estés así Tengas una vista El copón Si no Malo Si Pues se puede empezar Por abajo Como siempre Y después Pues nada Estamos pusiendo Las campanas Del Del tren Acá por cierto Me habéis dicho Como se activa Lo del tren Vale Ya está Veis Son 4.000 pavos El otro Es el triple Más Entre 12 O 16.000 pavos Creo que es El triple O el cuadruple De lo que vale la cal O sea que Imaginaros el pastón Que vale esto Chaval Por eso no me gusta Desperdiciarlo mucho Pero bueno Vale Vamos a empezar Siempre por esta Por este lado De aquí Porque como Va hacia allí Hacia ese lado Pues me sale Mejor Vale La primera Siempre voy a fallar Un poco Porque No calculo bien No Creo que Aquí voy a desperdiciar Algo Sí Bastante Tía Calcule Pero mal Calcule Mal Mal Pero no pasa Después ya Como es Un trabajador Pues ya Cuadra el después Y ya hace sus cosas Me van a quedar Por ahí seguramente Triangulillos Por esto de los cambios De dirección Y tal Que bueno Van a quedar sin fertilizar A ver que tampoco Pasa nada Solo dejadme ver Si va a dar la vuelta Bien y todo Porque hay veces Como que se traba ¿Veis? Por ejemplo aquí Que se va a Casa Cristo No sé A qué coño va Para allí O sea No creo que te haga falta Ir de 3 kilómetros Del campo Hacia allá Para dar la vuelta Si la puedes dar ¿Ves? La puedes dar Tranquilamente ahí Pero bueno Solo dejadme Que engancha bien ¿Veis? ¿Veis? Es que Ahora Imagino que le dará Para atrás ¿No? Si no Son estos los triángulos Que os digo Que quedan sin ¿Veis? Vale Me va a quedar ahí Un triangulillo Pero bueno No pasa nada También por esto Tampoco creo que haya Mucho problema Vale Esto ya está Entonces listo Voy a colocarlo Vamos a cerrar la tapa Que si no Se me humedece La cal Cuidado Ahí estamos Tío Me salen Desde ayer Que grabé Assassin's Creed De Syndicate Me salen notificaciones De los correos Y todo Tengo que quitar Esa mierda Puto Windows Tío De repente te has jugado Y tienes una notificación Ahí de De un correo Que te llega Ayer por ejemplo Cuadró ¿No? Como hoy es el cumpleaños De mi padre O sea Hoy viernes 21 Esto lo veréis El sábado 22 Como el cumpleaños De mi padre Me saltó ahí Tío Yo pensé que se iba a ver En el vídeo Dije bueno Voy a tener que cortar Censurar O lo que sea Pero no Resulta que no O sea No salen en el vídeo Como tal Pero es molesto Tío Teneros un buen rato Aquí hasta que desaparecen Y como la notificación Por ejemplo El cumpleaños De mi padre No desaparecerá Tengo que cerrar yo Pues tenía miedo ¿Sabes? De darle ahí Me saliese el juego El Bandicam No me detectara El Assassin's Creed Y tuviese Aquí un lío del cojón ¿Dónde me quedé tú? Me quedé aquí Algo más o menos Creo Que es por aquí ¿Qué fue eso? No creo que sí Si no Pues no pasa nada Tampoco A ver No Bueno Sí Más o menos Me va a quedar ahí No tío No Calcule Calcule mal Y en la cal Sí que me gusta No 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 En la cal Sí que me gusta No dejar huequillos Manías Son manías No creáis que lo hago Por otra cosa Son manías Que me dan Con estas manías De Seainas Sabes Que le pillan A De Seaina Por cierto Bueno pues ya está No pasa nada Vamos a dar la vuelta Y calcular un poquillo Más o menos bien Mira lo tonto A lo tonto Un 3% Me acabo de gastar Pero bueno Dentro de lo que cabe Entre comillas La cal es barata Y digo Entre comillas Más barata Que el fertilizante Es Y otra vez Tío O sea Por un pelo Chaval Por un pelo Y ya visteis que ahí Como que se juntó Y un poco Y tal Pero bueno Pues aquí Mira Y así ese pelo Lo quitamos Ahora venga A trabajar Vale pues vamos Vamos a continuar con esto Que no sé que iba a hacer Ya vale Voy a dejar esto aquí Y nos vamos a ir Ya nos quedan 10 minutitos De gameplay Vamos a fertilizar Los campos de abajo Que los voy a hacer yo Con este JCB Ya así Para estrenarlo Así guay Lo que es en el trabajo Ya Grand Hill Oye Me voy a meter No me gustaría Mucho Meterme Por el campo Pero bueno Ahí está El otro Allí Dejadme ver una cosa Aquí Vale Ya está El 100 Perfecto Tío Porque digo Si me lo está Haciendo mal La madre Lo pario Mirad El polvito Eh Hostia No me había fijado Mira Mira el polvito Que va soltando Tío O me acabo de fijar Ahora Bueno Lo que pasa es Claro A ver Tiene mucho que ver luz Cuando vas por tierra Sí Pero como que este JCB Se acentúa un poquito más ¿No? Aparte Es súper rápido Tío Mira Alcanzamos los 75 kilómetros Por hora Vale Tengo que Lo malo del campo Ese Del 14 15 16 17 Es que tengo que estar Cada 2 por 3 Poniendo a trabajar Al pavo Porque Por una cosa O por otra Hay veces Pues que no acaba De De hacerlo bien ¿No? Y aquí Si no Es que no sé Ni que sembré Tío Me parece que sembré Igual que antes Trigo Un poquito De colza Un variado Dice Vale Esperadme un segundo Entonces ¿Veis? Este se quedó aquí Como diciendo Y ahora para Es que esto es lo que me jode Tío Porque ahora para calcular Donde está Y donde no Pero bueno Da un poquito Igual Mira Algo Pues como que no quiere la cosa Pues imagino que por aquí Ya que se busque la vida El chaval como quiera Mira Puede trabajar Cabrón ¿Cómo que has acabado de trabajar? Bueno claro Porque esto está la fertiliza Ahora no Vale Perfecto Bueno Tiras ahí un poquillo Pero bueno Tampoco pasa nada Vámonos a nuestro rollo Esto como va El 79% Tío Otra vez me dejó Ahí una calvacha No puede ser Lo que den por Saco No Paso Y Parece que estamos por la mitad O sea que yo imagino Que este de cal Llegará Y si no Lo tendré que ir a llenar Pues nada Un poquitín Y fuera Vale Y aquí pues todavía Falta sembrar Me hubiese gustado Tener todas las cosechas Al mismo tiempo Pero bueno En esta ocasión Me da que no No la vamos a tener Al mismo tiempo Bueno Tampoco pasa nada Pues eso Voy a probar Cada vez se me retrasa Más lo de los cerdos Tío Porque tenía ganas De hacerlo de los cerdos Ya Pero ahora como quiero probar Lo del algodón No calculé Gran cosa Pero bueno Ahora pues ya va Sí ¿Qué lo voy a hacer? Va bien Va bien De hecho también Por cierto Recogí la paja Que habíamos Que teníamos Para recoger Ya la vendí También No sé si El shell point Este que tengo Para el mod del algodón Servirá para la paja Porque oye Te evita Muchos Muchas vueltas Pero también Depende No lo tengas Y aquí creo Que lo clavé Chaval Aquí lo clavé La distancia Como puedo observar A lo mejor A lo mejor Vosotros no lo veis Porque ya sabéis Que cuando se renderiza El vídeo Pues siempre Se oscurece un poco Pero bueno Yo creo que sí Que lo hemos conseguido Vale Ahora lo malo Es que de su vida Voy a gastar Voy a tirar Fertilizante Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene Tener campos pequeños Entonces seguramente Aquí cuando Ya tengamos O cuando compre Los cerdos Seguramente Los ponga aquí Porque no tengo hueco A no ser que lo haga Que compre un terreno Y los ponga aquí Donde están estos árboles Si acaso Ya veremos Vale Listo Fertilizado campo Pues que este campo Que no sé ni qué número es Vale Y aquí Pues entonces Imagino que será Por aquí Aprox Vale Mira un poquito Más abajo Vale Espera un segundo Que tengo el otro aquí atascado La madre que te parió Es por la cuesta abajo Pero solo pasa con Con el fertilizante Con la cal Y con tal Me va bastante bien No sé por qué Si es el mismo vehículo O sea El mismo Volquete Me refiero Vale A ver Esto lo estoy viendo Oscurillo Creo Pues aquí Me parece No ha dejado de trabajar Es que no está Vale Aquí sí Vale Perfecto Nada Pues eso Tendré que estar cada dos puerteles Viniendo Es lo que me jode Este campo Pero bueno También es uno de los campos grandes Y es un campo Que me da pasta A ver ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Va bastante Bastante bien Lo vamos a Descontratar Venga A la calle Ya tomo yo Ya tomo yo el control Aquí Tenemos que ver Cómo va Bueno También vendí Los pales estos De lana Y Tengo que ver Cómo andan Los huevos Que creo que llevo Como en dos ocasiones Sin ir a venderlos Porque claro Quería llenar El volquete aquel Pero por lo que veo Va bastante lentilla Y eso que les Les acabo de dar de comer Ya veis que Si os fijáis En el volquete Ya tengo Tengo trigo Que antes lo tenía vacío Vamos a movernos De campo Veis Ahora está Bueno Está sucio Por cierto Y veis que Que bueno Que el volquete este Está lleno de De trigo Así trigo 100% Para gallinas Y veis Esto No sube mucho Tío No sé Van a rapear Las ovejas Ya que supongo Que bueno Estarán bien Aquí ya están Todo cerdo Como siempre Bueno ya tenemos Tres pales Digo tres Ya casi llenan De un pale Que bueno Poquito a poco Tío es que Tengo ganas De los cerdos No sé O sea Pedir un crédito Tío Espérate 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 ¿Cuánto vale? Claro porque tengo que empezar A ver donde los voy a poner ¿Cuánto vale? Es aquí abajo Es no No es aquí abajo Ah si es aquí abajo Si coño Vale quería ver Cuánto me costaba Ah no puedo comprar Esta zona Coño Bueno pues tengo esta Total al fin y al cabo Lo que pasa es que claro Esa zona de allá arriba Tiene mucho desnivel Y para poner ahí los cerdos Pues como que va a ser Un poquito chungo ¿No? Yo decía de Mandar a tomar por culo Un campo de estos También tengo que ver No sé que tan grande Será lo de los cerdos A ver Dejadme de ver una cosa Pocinto para animales Vamos a ver Cerdícolas Cerdícolas Cerdos pequeños O grandes Estoy dudando Tío No sé que capacidad 300 Este 100 Hombre a ver Por el precio Salía mejor este Pero a ver Vamos a ver Hombre A ver Lo puedo colocar aquí Los árboles No sé si irían a tomar Por culo o no Pero es que también Los podría poner aquí Así los tenía Pues al lado de oveja El problema Es que me quedo Sin espacio Para los campos No sé si lo pilláis Es que es muy grande Tío Y aquí arriba Pues tampoco me gustaría No es que No tengo ganas de perder ¿Sabes? Para aquí no Quedaría muy alto Tengo que ver también A ver cuánto Desnivel me hace Aquí arriba Es el problema Que me puedo llegar A tener Porque aquí Aquí me lo dejará poner Sí, ¿no? A ver También lo puedo poner Aquí Lo que no sé Es si tengo que quitar Los árboles Después no sé Qué profundidades Me hará Porque esto Claro No lo puedo ver De otra forma ¿No? Y ahora paso a ponerlo Para hacer pruebas Porque de repente Imagínate que me cuadre El auto guardado En ese momento Pues la vamos a joder Y como que Pues no me apetece ¿No? Pero vamos a llevar Esto para allí Dame también A ver Tengo que ver Por esta zona A ver Tampoco quiero que estén A tres kilómetros Pero bueno A ver Si puedo Lo más cerca posible Pues mejor ¿No? El problema es que esto Tío es puro Puro desnivel Y no No mola Pero bueno Es ir probando Seguramente pruebe Antes de comprarlo Pruebe Haré un guardado Haré una copia De ese guardado Por si oye Por si ya os digo Cuadra de que en ese momento Se me hace un auto guardado Y la jodí ¿No? Pues haré una copia Y lo que sea Y después pues Pues ya veremos A ver cómo Cómo hacemos A ver ¿He acertado? No, no No he acertado Se me da Se me da muy mal Esto Bueno No, sí Mirad Bastante bien Ahí Vamos a ver Este A ver Macho Es un cansino Bueno, en teoría Era así Claro Recto Vale, perfecto Vale Lo bueno es que Ahora va a dar la vuelta Y nos va a fertilizar El trozo que nos queda Y ya está Y en teoría Ya tenemos todo este campo Fertilizado Y seguramente Pues con lo que me No, mira Estoy dejando ahí Una raya Bastante fea Sí, ¿no? Esto está El 100 100 100 97 72 Vale, aquí hay una raya 67% incluso Voy a tener que darle Por aquí Sí, porque aparte Esto es Y con las habas Sí me gusta Me gusta que esté Completillo Porque esto es Lo que me da pasta Al fin y al cabo Ah, pues mira Tú Ya va El solo Para ese lado Vale Pues después Cuando acabes Pues Ya vuelvo Y lo pongo Y lo pongo allí En lo que le falta El de la cal ¿Cómo va? Pero estoy viendo allí 13% Tío Y no hemos Dios Pues nada Otro paseo más Sí, al final Pues puro paseo De hecho Mira, ya llevamos 30 minutillos Pero bueno Ahora voy a esperar Voy a esperar Hasta que se acabe La cal Por ejemplo Porque no quiero Dejarlo tampoco Ahí a medias Y total A ver Que pueden ser Más 5 minutos más No creo que el vídeo Me pese demasiado más Porque ya sabéis Que Tengo un problema En el farming Que si paso De la media hora Me pesan un huevo Tío No sé por qué No sé por qué Porque con los demás juegos Tío Assassin Me lo deja Es una burrada Igual Pero Oye En 2 gigas y pico Un giga y pico Pero es que el farming Ya os he contado Y visteis la foto Porque Al uno decía No Porque esto es por no grabar Tal No sé qué Más tiempo Os puse la foto Que me pesaba 20 y pico gigas Un vídeo de farming De 45 minutos Entonces Yo si por mi fuera Tío Pues oye A ver Aparte este juego Entretiene un montón Seamos sinceros Tú lo juegas Y te pasa el tiempo Yo cuando fui del algodón Tío Ya os digo Dos horas y media Yo cuando vi el reloj Tío Y vi las casi Las 5 de la mañana Dije Hostias chaval A ver es verdad Y el farming Es un juego Que mola Que a veces Que es muy monótono Sí Pero a ver Mola No por eso No deja de molar Venga 0% Ya está Pues mira Vamos a aprovechar Queda puesto vacío Imagino que es este El trabajador E Mirad Todavía me falta Es que Otro depósito de cal Más O sea que este campo Lleva solo de cal Como 13.000 pagos Más o menos O sea que A ver Hay que empezar A sacar cuentas De verdad Que rendimiento Le sacas al final Realmente al algodón Que vale Que es cierto Que la cal Se la echas Cada 3 cosechas Pero bueno Son 5.000 Por cosecha Entonces Si por ese campo Pues sacas 200 ¿Cuánto íbamos sacado? 400 ¿No? A ver A ver Si compensa Seamos sinceros ¿No? Pero Hay que meter después El fertilizante También es cierto También es cierto Que este algodón Estas balas de algodón Que vendí Iban sin fertilizar O sea que la producción Tampoco era La del 100% ¿No? Seguramente me hubiese llevado más Pero bueno Es lo que hay Bueno pues esto ya se está llenando Este Ya acabó Dejadme ver el otro Cómo va También ya acabó Pues nada chicos 34 minutillos 35 Más o menos llevamos Así que nada Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao chao Yorgotho ¿Sabes? ¡Suscríbete! Chau! La de la ¡Suscríbete! Rio